Y tú saliendo de noche como cucullo, eh Tengo con puertas de papá Y me voy a que cumpla todo lo que te compaba Ahora me sobran pilas de la vida Si tú te amas, tú te amas Dime, que no te confiere Si desde que te fuiste Tengo a la casa llena de mujeres Pero, si esa te detiene Al buscar de a otro Debo decir lo que te conviene Esa no te da La tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba E esa no te da La tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba Y mañana, hoy tengo dos mujeres Una que me quiere, otra que me ama Por más que te diga, te me llaman Dime, por favor, yo no se acabo Yo soy el pechino las ma Tumbala, hola, hola Actua ministra, me va a controlar Tumbala, hola, hola Actua ministra, me va a controlar Tumbala, tumbala Dime que lo que tú quieres, si ya que te fuiste, tengo la casa llena de mujer. Si eso te detiene, abócalte a otro, debo decir lo que te conviene. No se lo quiera. No se lo quiera.